Atención a este informe especial, mucha atención, el alcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, quien está detenido en el primer batallón, a esta hora trasciende, que se habría puesto mal de salud y se está solicitando atención médica de inmediato para él. Mucha atención, se ha pedido asistencia médica para el señor Roosevelt, Eduardo Avilés. No es de gravedad, está en el centro penal de Támara, ha dado la corrección, no es, vamos a ver, no, él está en el primer batallón, pero se está pidiendo, se está pidiendo por parte de las autoridades que le den atención médica al señor Roosevelt, Eduardo Avilés, manifiestan que no es nada grave, pero requiere de asistencia médica. Se nos había informado antes que estaba grave y que corría riesgo su vida. Pero a esta hora trasciende que se ha pedido por parte del director de Támara que se le brinde atención médica. Aquí la pregunta es, ¿ya se le brindó? Porque si bien es cierto, él está privado de su libertad. Pero no de sus derechos. Tiene derecho a la salud. Exacto. Se nos ha informado, según lo que ha trascendido, se nos ha informado que él estaría mal. Yo no sabía que Roosevelt Avilés se padecía de diabetes, de azúcar en la sangre y supuestamente eso lo tiene mal de salud. Se está pidiendo por parte del director del centro penal de Támara que dé asistencia médica al señor Roosevelt, Roosevelt, Eduardo Avilés. Dicen que no es nada grave. Al inicio nos habían dicho que sí, que su estado era grave, delicado, que corría peligro su vida. Nosotros nos quedamos al pendiente de esta información, pero es lo que trasciende hasta el momento que está en un estado delicado de salud el alcalde de Talanga, que está guardando prisión en el primer batallón de infantería. Nosotros quedamos al pendiente del estado de salud. Estamos al pendiente del estado de salud de Roosevelt Avilés, alcalde de Talanga. Bueno, con el permiso de la familia.